Buenos días niños, ¿cómo están el día de hoy? Les habla su profesora Paola. Espero que estén muy muy bien en sus casitas junto a su familia. Hoy día vamos a comenzar a trabajar con ciencias. Bueno, antes de comenzar vamos a recordar. Vas a mirar estas imágenes, vas a tratar de imitar el movimiento que está haciendo cada uno de los niños y luego vas a comentar por qué puedes doblar y mover tu cuerpo. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿qué aprenderemos hoy día? Aprenderemos a conocer las funciones de las articulaciones, a identificar los nombres de las articulaciones y a reflexionar por qué es importante cuidar nuestro cuerpo. Bueno, las imágenes que habías visto anteriormente ya las imitaste y también ya comentaste por qué tú puedes mover y doblar tu cuerpo. Bueno, esas partes de tu cuerpo las puedes mover gracias a las articulaciones porque como habíamos visto anteriormente, las articulaciones son las conexiones que hay entre un hueso y otro que permiten que estos huesitos se muevan pero no se toquen porque si se estuvieran tocando estarían hoy todo el rato así frotándose uno contra otro y se desgastarían. Entonces la articulación hace que tenga entre un hueso y otro una almohadita y esa almohadita es la articulación y eso permite que los huesos se doblan y por lo tanto nuestro cuerpo se pueda mover. Ahora, mire ese dibujito. Vamos a recordar el nombre de las articulaciones y tú me vas a ayudar a recordarlas. El cuello, el hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla y el tobillo. Entonces, hagámoslo de nuevo. Cuello, cuello, hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo. Muy bien. Ahora vamos a jugar un ratito. Vas a seguir esas instrucciones y luego me vas a decir qué articulación utilizaste. Primero vas a tocar con tus manos las puntas de tus pies sin doblar las piernas, igual como lo muestra el dibujo acá. y dime, ¿qué articulación usaste? La cadera, ¿verdad? Muy bien, excelente. Número dos, intenta tocar tu pecho con tu mentón y luego intenta tocar tu espalda con tu nuca, igual como sale en el ejercicio de acá. Y cuéntame, ¿qué articulación usaste? El cuello, ¿verdad? Muy bien, excelente. Y por último, siéntate en el suelo con las piernas separadas y junta las plantas de los pies, igual como indica el dibujo acá. ¿Qué articulación usaste? Las rodillas, muy bien, excelente. Puedes ir con tu familia y retarlos a que hagan este mismo juego y que ellos adivinen qué articulación están usando, ¿ya? Ahora vamos a conocer cómo podemos cuidar nuestras articulaciones. En primer lugar, necesitamos tener una alimentación equilibrada para poder evitar el sobrepeso, porque cuando nosotros empezamos a subir mucho de peso, nuestras articulaciones se esfuerzan mucho para poder mantener nuestro cuerpo en movimiento y eso hace que se dañen. Y por lo tanto, para evitar eso, tenemos que comer sano, comer frutas, verduras, tomar agua, comer lácteos, ¿ya? Todo de manera muy equilibrada para que podamos mantener nuestro peso ideal. Y además, cuando hagamos ejercicio, lo tenemos que hacer primero despacito, moderado, sin tener que esforzar mucho nuestro cuerpo. Y lo primero que tenemos que hacer cuando comenzamos el ejercicio es elongar. Y la elongación también se va a hacer al final de cada ejercicio. Y así vas a lograr que nuestras articulaciones no se contraigan y no se dañen, ¿ya? Cuando estamos jugando, también tenemos que hacerlo con cuidado, tenemos que evitar los juegos bruscos, porque lo mismo que nos pasaba con los huesos, que se nos pueden romper, las articulaciones también se dañan. Y cuando una articulación se daña, ya no podemos mover el cuerpo normalmente. Imagínense que nosotros tuviéramos las articulaciones malas o que no tuviéramos articulaciones. ¿Cómo podríamos movernos? Seríamos como un robot, ¿verdad? Entonces, para evitar que nuestras articulaciones se dañen, tenemos que alimentarnos sanamente y hacer ejercicios con moderación. Ahora vamos a evaluar tu trabajo junto a tu familia, ¿ya? Vas a comentar todo lo que hiciste, todos los ejercicios que hiciste, cuál te costó más, cuál te gustó más, y vas a comentar y a contestar la siguiente auto-evaluación. Esa es la primera parte y esta es la segunda parte. Bueno, los felicito, han hecho un trabajo excelente. Espero que en esta clase se hayan divertido mucho haciendo los ejercicios y pueden inventar más ejercicios todavía. Siempre tienen que hacerlo con mucho cuidado, ¿ya? Y si tienen alguna pregunta, van a enviármela a mi correo y yo se las voy a responder. Un beso gigante, los quiero mucho y sigan portándose bien. Adiós. Adiós.